Bienvenidos a su canal Magic Fetch TV, pues bueno el día de hoy les traigo lo que son los partidos de la jornada 7 de la Bundesliga, la semana pasada no les pudo subir lo de la jornada 6, pero bueno, es que igual aquí les traigo lo de la jornada 7, entonces, pues bueno, el primer partido va a ser entre el Col, que va a ser el día de hoy, a esos de las 15 y 20 de la tarde, es importante recalcar que este es un contenido e información que me envían desde Chile una colaboración, y pues la cual agradezco mucho, para poder traerles una mayor experiencia de los partidos que van a ser transmitidos, entonces, como es la hora de Chile, es importante recalcar que para Colombia y Perú son dos horas menos, o sea que sería a la 1 y 20 prácticamente y ya para lo que sería Bolivia, Paraguay y Venezuela ya serían a eso de las 2 y 20, entonces ese va a ser el único partido para el día de hoy, entonces para el partido para lo que es el día sábado, va a ser el Wolfsburgo contra el Borussia Mönchengladbach, a las 10 y 20 de la mañana el Erta Berlín contra el Friburgo a eso de las 10 y 20 de la mañana también el Stuttgart contra el Hoffenheim a eso de las 10 y 20 de la mañana también el Borussia Dortmund contra el Augsburg a las 10 y 20 de la mañana y a eso de la 1 y 20 va a ser el Leipzig con el Bochum otro va a ser el de Mainz contra el Unión Berlín, que eso ya si sería para el partido del día domingo va a ser transmitido a las 10 y 20 de la mañana también vamos a tener el Bayern contra el Leipzig Frankfurt a eso de las 2 y 20 de la tarde y ya prácticamente por último vamos a tener lo que es el Bayern Leverkusen contra el Arminia entonces pues bueno esto va a ser los partidos que van a ser transmitidos por el Star Plus de Sudamérica a partir del día de hoy hasta el día domingo es importante también recalcar que me informan acerca de las repeticiones y me preguntan que si hay o no hay las repeticiones de lo que es la Bundesliga, la Premier League, la Liga solamente están 100 partidos repetidos no lo están todos, solamente algunos así que pues bueno esa es la información que les traía el día de hoy y nos vemos en la próxima, hasta luego, chao ¡Gracias!